Como pueden ver, ya se escucha el tren, ya viene. Ya se está escuchando, ya nos estamos previniendo. Por favor, ayuda a víveres, todo lo que puedan ayudar, aportar para los migrantes. Nos quedamos sin nada ya. Al parecer viene muy lento, bajo mucho la velocidad. Esperemos que pase bien. ¿Qué viene ya? ¡Escalera! ¡Bajen a la escalera! ¡A la escalera! ¡Bájense para abajo! ¡Pendejos! ¡Bajen a la escalera! 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 Tírala, 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 tírala Tírala, tírala Tírala, 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 tíral Me guardé ¿Qué no habrá? Ah, Lucy ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quién es el mismo? ¿Qué es el señor? ¿Quién es el mismo señor? ¿Será el señor o qué? ¿Qué quiere? Híjoles, vienen bien muchos Ya no hay Como pueden ver Nos está faltando mucha gente Ocupamos víveres, aguas Todo, por favor, apóyenos Para los migrantes Vienen bien muchos niños aquí Acá atrás Por favor, apóyenos Apóyenos a compartir esta página Por favor Compartan los videos Para que nos puedan apoyar Ayudar con víveres, comida, todo En 15 minutos En 15 minutos En 15 minutos En 15 minutos más les dan Como pueden ver Los de atrás no ajustaron No alcanzaron Por favor, ayúdenos Por favor Más adelante les dan A lo que se ve Creo que ya fueron todos Por favor, apóyenos Creo que ya fueron todas las personas Como pueden ver No pudimos ayudarlos a todos Por favor, víveres Y más Aquí vienen dos ¡Aviéntalo! ¡Viene el dos arriba! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí atrás vienen más Como pueden ver Ya no ajustamos Ayúdenos, ayúdenos Por favor Por favor Por favor Ayúdenos Apóyenos En 15 minutos Les van a dar ¡Que les vaya bien! Como pueden ver Ya se acabó el tren Por favor, apóyenos ¡Adiós! ¡Adiós!